La exnovia de Kanye confiesa que su relación con el rapero fue solo un montaje. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La actriz, que fue una de las parejas más recientes del rapero, Julia Fox, de hecho, ha sido con la que más ha durado desde que Kanye finalizó su relación con Kim. Recordemos que la actriz y el cantante se conocieron en una fiesta de 31 de diciembre en Miami, donde Julia afirmaba que había sentido una fuerte conexión con el músico, por lo que poco después ese amor empezó a florecer cada vez más hasta oficializarse ante la prensa y las redes sociales. Anunció que hicieron al tener una sesión de fotos en un hotel de Manhattan, donde Kanye terminó reservando toda una habitación y llenándola de ropa para darle un detalle a Fox. Después de la cena, me tenía preparada una sorpresa, o sea, todavía estoy en shock. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa, comentó la actriz en una entrevista. Y aunque vimos que su relación estaba tornándose muy bien, pues nos dejaba verlos felices con sus amigos en eventos públicos, cenas románticas e incluso el icónico apodo que la misma Julia decidió ponerle a su relación al publicar una foto donde sale con el rapero, agregándole un Julie G y con un corazón negro, lo que muchos de inmediato relacionaron con que ese sería el nombre de su relación, pues es exactamente lo mismo que sucedió con Kim Kardashian cuando sus fanáticos nombraron su relación como Kim Ji. Sin embargo, esta vez la actriz quiso adelantarse y crearlo ella misma, algo que se prestó para que sin duda compararan a Fox con la Kardashian, pero no físicamente, sino en la relación, pues era notorio que lo que hacía el artista era algo que ya había hecho con la empresaria. Como pasó con el armario de ropa, pues como sabemos, él también vestía en el pasado a la dueña de Skins, sobre todo para que ella usara de la ropa que más le gustara y ponerle un estilo como el suyo. Lo que sí es cierto es que esa relación no ha dado para más y se ha sabido después de que Julia eliminara todas las fotos que tenía con el cantante en su perfil de Instagram. Y al poco tiempo escribió un mensaje confirmando la ruptura con un Kanye y yo quedamos con muy buenos términos. Sin embargo, parece que no en muy buenos como lo aseguró hace un tiempo Fox, pues ahora la actriz ha salido a confirmar que su amorío con el artista primero se acabó en medio de las amenazas y los ataques que le hacía el músico al comediante Pete Davidson. Y además aseguró que todo lo que los seguidores vieron se trató de nada más ni nada menos que de un montaje, con uno que otro momento romántico. En realidad, la intérprete de 32 años concedió una entrevista para el New York Times donde hablaba de su relación con el rapero. Un curso acelerado sobre cómo se realizó fueron las palabras que ella concretó. Me sentí como si me hubiera escogido para interpretar el papel de su novia. Él era el director de todo y aquello parecía una película, comentó, asegurando que no tiene miedo de lo que pueda responder G ante sus palabras. Se me da muy bien ir por la gente porque voy directamente a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso, admitió Julia. Aprovechando para también confesar que muchas cosas que ambos publicaron en sus redes fue por orden de Kanye para dárselos a Kim. Sin embargo, Fox tiene muy claro que sin la ayuda de West no hubiera llegado tan rápido a estar en las primeras páginas, así que de una u otra forma agradece el papel que cumplió con él. Yo estaba preparada para reincorporarme a la sociedad. Esa exposición no tiene precios. Espero y creo que con el tiempo superaré la narrativa de Kanye. No es lo más interesante que me ha pasado. Termino por decir la actriz. Así que, speakers, déjenme saber, ¿creen que todo lo que dijo Julia es cierto? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!